Y el día que yo me muera, que me cierren con la banda Santa Cecilia, o con la auténtica del compagacito, a poco no, don Roman Vázquez. El día que yo me muera, les dejaré como encargo, que me entierren mis dolientes, con una banda tocando, sería muy triste mi entierro, si me despiden llorando, a gusto me marcharé, porque disfruté la vida. Amigos tuve a montones, muchas mujeres divinas, y entregue mi amor sincero, a la mujer de mi vida. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando, aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, y el día que me suena la banda, que ayer la estaré escuchando. Y que suene la banda, que a poco no, Virgilio Vicente. La muerte no tiene día, si se le ocurre, ahora llega. El mundo vine a gozar, la vida mientras se pueda, y es que remeco la banda, el día en que yo me muera. Unos litros de venado, en el cajón yo quisiera, tal vez en el más allá, se valgan las borracheras, como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando, aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, que el día de la banda, que ayer la estaré escuchando. Pepe, voy a invitar a amigo a que cante conmigo, ¿están de acuerdo? Un domingo y andando errando, se encontraron dos mancebos, echando manos a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no perdíes con ninguno. No. No. Y mi padre, que soy más bravo que un león, no me vayas a sacar la espalda y le atumas el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol. Montaron en sus caballos, rumbo a la sierra mojada, cuando llegaron al baile. Y a su rival lo esperaba, le invitaron unas copas, Lucio no quiso aceptar. Le hicieron de unas palabras, para salirse a pelear. Le dieron tres puñaladas, de la espalda al corazón. Como le decía a su madre, lo mataron a traición. Madre mía de Guadalupe, de la villa de Cresc, dame licencia señora, de levantarme otra vez. Después que lo asesinaron, le echaron tierra en la boca, y así lo vieron morir. Como cuando uno le toca. Volaron los pavos reales, rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez. Por una joven que amaba. Mi gusto es. 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 Pero chiquitita, yo te de seguir amando mi gusto Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazo Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Barrio de Jesús María y ay que trompezón me di Por andar coreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Me subí al cerro más alto, irritar en la azotea Pa' gritarle al chivo que tienes, aquí está quien te torea Otra vez Otra vez Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Este es el verso en el que siempre me obliga el público A que se los deje para que ustedes lo terminen Ahí les va Pero se avientan una sola vez porque no lo voy a repetir Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá pero este Que bien se la saben La verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Que bien se saben la canción Que bien se la saben, que bonito Soy de puro Zacatecas, donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres y azote de los entrones Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Hay chivos achivatados, hijos del chivito aquel Ya mataron a tu papa pero quedan muchos hijos de él Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Caballo de patas blancas Con herraducas de acerero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en la anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta Todos En mi caballo de acero En mi caballo de acero Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me andas buscando Con la ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte La de entrebar en mis brazos Y luego podré besarme Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Ahí va señoras y señores Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué centurita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Con dinero y no con señas Ay, qué re chulo es amar Me subí al cerro basato A preguntarle a Cupido De cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido Cupido le contestó No le metas corte al vino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta pensar de todo Me gustan las patas Y la chaparita Las flacas Las gordas Y la chiquitita Chistera Sin viola Sin y borchelito Canta las chatas De caras bonitas Y por ahí Y por ahí luego aquí cantando Con mi canción Yo soy el aventurero Igual que todos ustedes Muchachos alborotados Puritito corazón Y el mundo me importa poco Hablame lo que quiero Soy honrado Buen amigo Facilador Vas y cero Yo juego Para acá Y se para allá Domingo les tomo Tequila o mezcal También un poquito También un champán Domingo les tomo Que os tengo Y un vas Mamá 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 Te quiero mucho No me la empuje Por favor Yo soy el aventurero Y a mis viejos Les digo A todos ustedes Los que tienen Cosas muy bonitas Por ahí Cuídenlas 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 O no respondo ¡Viva Colombia! ¡Viva México! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Y a ustedes también Me gustan las altas y las chaparritas Las mangas, las gordas y las chiquititas Son teras, sin dudas y divorciaditas Me encanta la chata de cara bonita Que tengan sus suegras, que no sean celosos Que tengan cercanos, que no sean celosos Que tengan sus novios, caras de babosos Me gusta la vida, gigante la voz Soy aventurero, revancinador Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero igual que todos ustedes Queridos hermanos Y ahí nos vemos Aventurero Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... No soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Ay, mamacita! Subro, subro, subro ¡Ua, ua! Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volveré Que no te volveré a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que era mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Ay a caballo van los hombres Y en mula van las mujeres Y en mula ya saben quien No volveré Y en mula Si despues Me pasa Me pasa Llega Yo répé Yo Sí Yo 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 turkey y 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 ¡Ay, mis amigos! Con este presidiario Presidiario porque es presidente Y diario la riega Hoy les quiero yo decir Qué jodido está el país Qué bueno que me morí Peña Nieto es una rata Ahora Copetón El patrimonio vendió Y su vieja la gaviota Una mansión se compró Con su sueldo entre las ratas Que ya por eso se ganó Más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo Copetón Ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres mandilón Seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo Pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó Regresate a la primaria ¡Ja, ja! ¡O a la high school! ¡Ja, ja! ¡Hurro! Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo Todos nos vamos riendo ¡Ja, ja! ¡Hurro! 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 Hoy les quiero yo decir Qué jodido está el país Qué bueno que me morí Peña Nieto es una rata ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora Copetón El patrimonio vendió Y su vieja la gaviota Una mansión se compró Con su sueldo entre las ratas Que ya por eso se ganó ¡Ja! Más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo Copetón Ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres mandilón Seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo Pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó ¡Rázate a la primaria! ¡Ja, ja! ¡O a la high school! ¡Ja, ja! ¡Hurro! Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo Todos nos vamos riendo ¡Ja, ja! ¡Hurro! 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 El viejo Ana Santadorra ¡Hurro! 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 ¿Qué hay más? ¿Qué novia de Aillar? Así andan ustedes muchas veces por culpa de una vieja bendito mi Padre Dios Amor como el que perdí Tanto alegre en los calles Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlar se querían de mí Ay, mala ya quien dijo cuscuz Si para morir nací Amigo, les contaré Una acción muy particular Si me quieren o sé querer Si me olvidan o sé olvidar No más un orgullo tengo Que a nadie me sé rogar Ay, que la chanclota guarache del 10, del 20, del 30 que yo tiro Pero no la vuelvo a levantar Échenle un grito cuando yo levante el sombrero ¡Venga, venga! ¡Están contentos! 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 Y al son que me toquen baila ¡Vamos! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. Viva la vida, tres metros abajo y tierra encima. Viva la vida. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. 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 Gracias por ver el video. 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 El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta llegó gente de donde quiera. A ganar. Ya no vuelve a su pesebre, ni si el caballo no vuelve. Ya no vuelve a su pesebre, ni si el caballo no vuelve. No vuelve a su pesebre, ni si el caballo no vuelve. Le puse encantador. Era de muy buena ley, era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel, ligerito como el rayo. Era de muy buena ley. ¡Viva México! ¡Aleluya, aleluya! Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias yo te digo... ¡Ay, Chabela! Más después sale tu papá y tu mamá y tu mamá y tu hermano y me dicen... ¡No está Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo te digo... ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Y a ti me hicieras caso y me dieras un abrazo te dijera... ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Mas mi amor es un fracaso mejor me doy un balazo y te digo... Adiós, Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo dos pa' arriba Ay, Chabela Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue su resulto Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no sea tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? Que una vez noche sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los martíneos Se dijeron los martíneos Cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Andrés bailó y lo casó Conésimo su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Andrés bailó y lo sacó Andrés bailó mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco que era un gallito de traba Era un gallito muy fino que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba ¡Puede todos los que están allá! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va, pelados alborotados! Lo único que veo aquí son puros gabinos barreras viejos alborotados Que dejan hijos por donde quieren y después los reconocen cuando les dicen papá Yo vino barrera, no entendía razones andando en la borrachera Usaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traiba punteado el sombrero Sus pies campesinos, si me queda bien me lo llevo pa'l rancho Usaba un guarachi y a veces a raíz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella, le vino en la mano, gritaba ¡Viva la mata! Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de muy buena mata Con una botella de caña en la mano, gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de muy buena mata Yo les hago señas cuando tengan que un grito a la cantar ¡Viva la mata! ¡Viva Zatacala! ¡Suscríbete al canal! 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 Grindé por ella No podía despreciar Ser el último Fue vido por una reina Dos mariachis cambiaron De mis manos sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella no me contó nadie Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito De aquella noche Perdiera su amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Era una noche cerebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban La soncimera en un reloj no me serían Los aleteos de un sensote que vagaba Con la mujer mi amor le había ofrecido Pule quererla mientras ella fuera fin Yo sin saber que en su pecho me ocultaba La guijón de un serpiente para herirme ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Anda mujer, con Dios que te perdonó! Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez sos pronto esta prometida y a riqueza Yo no te ofrezco más que un poco de mi corazón ¡Anda mujer, con Dios que te bendiga! Ya no quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo Para perdonar, llevando tu castigo ¡Ajulín! Era una noche penebrosa y fría Cuando el silencio de las horas se pasaba Le consiguió en un reloj la casería El aleteo de un sencote que va a agarrar ¡Sí, señor! El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Me traigo en mi pensamiento constante mi amor Siendo tanto, tanto, tanto pensando en mi corazón Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces, a veces hasta la punto de irte a buscar Si en qué pasa me hiciste que no te puedo olvidar Si era Yo cómo te recuerdo que en mí los dos despedidos Que pido a Dios que vuelva Si era Señor, mejor Yo cómo te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta acción Donde quiero que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Cómo me acuerdo de ti Si era Si era Si era Yo cómo te recuerdo En mí los dos despedidos Le pido a Dios que vuelva Si era Si era Si era Yo cómo te recuerdo Será porque aún te quiero Que cosa soy yo Espero que tú Escuches esta canción Donde quiero que te encuentres Donde quiero que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Cómo me acuerdo de ti Y el cantante El cantante Vamos, pues Entonces, ¿dónde aquí nos quedamos hasta muy tarde? Un corrido de un pelado muy aventado De allá, de Sinaloa Lamberto Quintero Si se la saben, la cantan. 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 Puente que va a Tierra Blanca, tú que lo viste pasar. Recuérdale, es que a Lamberto nunca se podrá olvidar. Que por mi parte les aseguro, hermanos, que hace falta el Culiacán. ¡Viva Sinaloa! 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 Que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con él también despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Muy valiente Que por miedo se me echaron a la espalda Aboran a la espalda Aboran a la espalda Aboran a la espalda Aboran a la espalda Y ya con él Aboran a la espalda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!